¿Vas a hacer primer brindis por el señor que acaba de anunciar paternidad? ¡Felicidades! Pará, dos veces, porque eso sin alcohol, ¿no? Exacto, sin alcohol. Vas dos veces. Nunca pensé que Thor podía tener hijos, ¿eh? ¿No es cierto que sí? Sí, es nuestro Thor argentino. ¡Thor soy yo! No, claro. Thor, de verdad, le pones una capa, un martillo y ya está. Y va para adelante. Soy un superhéroe, pero asintomático. Es buena. Y lo que pasa es que te comiste un año y medio de pandemia, Nero. Exacto, me mato. Dale consejo. Dale consejo porque no sabe dónde se metió con la paternidad. Sí, no sabés dónde te metió. No, ya sé que no. Igual pasa muy rápido. El primer año y medio, dos años, son lentos. O sea, hasta que dejan los pañales o hasta que da el primer paso. Después, a partir del tercero, cuarto, hasta el quince, pasa volando. A mí Diego Corolla el otro día me dijo algo muy lindo que fue los primeros seis, siete años, estate bien cerca porque sos del hígado. Después no te quieren ni ver. Qué linda. Me pareció genial. Yo te digo, yo estoy disfrutando de mi novia, mi hija. Yo la considero ahora mi novia porque todavía me quiere, soy el ídolo, me pide cosas. Hay un poco de interés en medio. Pero a partir de los quince yo creo que... Olvídate. Yo creo que, sí, hasta de los diez a los quince empiezas a pasar, empezás a tener esas miradas como, ah, cierto que vivías acá, te hacen a uno. Pero, ¿sos de los que dicen no importa el género, que seas sanito y esas cosas? ¿Estás con eso o no? Sí, sí, sí. Sí, total. No importa nada. ¿Pero fantasía, varón, mujer? No, es mujer. Sé que es mujer. ¿Y ya sabemos que es mujer? Sabemos que es mujer, sí, sí. Ah, vas a tener un rato por lo menos. Sí, sí, sí. Claro. Ya sabemos que es mujer y me daba lo mismo cuando teníamos el plan de buscar y fue medio así, che, armamos una familia, nos lo preguntamos de los dos y me daba lo mismo. No sé, hay gente que prefiere... Total. Después del primero empieza a no darte lo mismo. Si tenés un varón o una nena, querés el otro. Claro, la otra vacante. Igual si viene y... Pero digo, hay diferencia entre tener varón, tener mujer... Decíselo a mis viejos, yo tengo una hermana. Claro. Pero dale dos tips, tiene una mujer, que no puede no tener en cuenta. Primero los juguetes. Vos tenés que arrancar a comprar juguete ahora, ya. ¿En serio? Sí, yo pasé. Power Ranger, Ben 10, Barbie... Sí, dicen, todos asintiendo. Sí, sí, juguetes. Todos los atroces dicen que sí, ¿eh? Fijate, aparte tenés etapas. Me iba de viaje, yo tenía juguete chino, yo primero que traje fue un helicóptero y una escaléctrica, porque yo no había tenido ni un helicóptero, los que volaban, los contrarremotos, y una escaléctrica. Era para vos. Era para vos. Y tú pones en tu hijo o en tu hija lo que no pudiste tener de juguete como chico. Lo que no tuvimos, yo tampoco pude tener escaléctrica, chicos. Bueno, yo compré tres y las empecé a unir. Una habitación a tú, una escaléctrica gigante. Pero está la cuna ahí, Gonzalo, no miente de ella. Sí, era la cuna en el medio de la escaléctrica, ¿entendés? Está muy bien. Aparte en nuestra época... Era un estadio. Hice un estadio. Un autódromo hiciste vos. Sí, era el de Funko, yo soy Valcarce. Es que yo quiero uno igual. En nuestra generación, nuestra época, comprar un escaléctric era carísimo. Eras riquísimo. Era enviable. Tenías un escaléctric. Había otra que era la B, que le llamaba Miami, que no se comparaba ni por casualidad con la escaléctric. Así que juguetes. Primero copiar juguetes y pañales. El... ¡Gracias!